En este vídeo voy a meterme dentro de cuentas de suscriptores de Blood Fruit y valorarlas del 1 al 10 Para ver si encontramos la cuenta más chetada de este juego Vamos allá y tenemos la primera cuenta, me voy a meter en piratas Y ojo porque es cibor, es la primera vez que veo un cibor dentro de mi propia piel El personaje es este que estáis viendo por aquí Y wow, 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 nivel máximo Pero, pero amigo, ¿qué ocurre aquí? Tienes 83 fragmentos y 700 de dinero Estás arruinado literalmente Tienes 2,7 millones de Bounty Player Bounty Hunter Pero no entiendo el nombre y luego los Bounties que tienes Es un poco raro, la verdad, o sea, el concepto es un poco extraño La tienes a la V4, o sea, que es esta guay Y bueno, luego tiene también la Kichuna, la misma aquí equipada Que no se la voy a quitar Y wow, tiene la doble katana maldita O sea, que esta cuenta no es poca broma Vamos a ir a lo importante porque además tiene... ¿Qué haki tiene? Un haki puesto, efectivamente tiene un haki puesto Pero vamos a ver lo importante Lo importante es ver qué espadas tiene Y tiene la espada amigable, la tridente Tiene la Yoru, ojo Y tiene también la daga oscura, o sea Vaya cuenta que tiene mi compa Tiene bastante buenas armas Tiene también la pistola del alma Tiene todo esto por aquí De accesorios tiene la capa navideña Y algo así que vea exclusivo como tal Pues no, a ver, tampoco es que tenga Nada del otro mundo, o sea, no está mal Al parecer tiene esto que es de la Kichuna Del evento de la Kichuna, la bufana también Y vamos a ir a lo interesante Ver las frutas que tiene mi compa Ok, en frutas sí que la cuenta no es tan buena O sea, no es que tenga lo mejor del mundo Así que mi valoración a esta cuenta Por ser la primera de mi compa Le voy a dar un 5 sobre 10 Siguiente cuenta tenemos a esta persona de aquí Y otra vez es una cibor Y tiene la Kichune Oh, porque tiene invocar bestia marina Que si no me equivoco Esta persona tiene que tener 10 millones de bounty mínimo 11,4 millones de bounty Tiene Daniela Tiene 18 millones de dinero Y tiene luego aparte 700 fragmentos Los fragmentos muy pocos la verdad Para que te voy a mentir Pero creo que esta cuenta va a estar bastante chetada ¿Por qué lo digo? Porque amigos, fíjense ustedes Lo que tiene aquí esta persona Tiene la CDK La Yoru La Guadaña La Triple Katana verdadera Prácticamente creo que tiene todo lo que está en el juego Pero a mi lo que me interesa Para ver si es una gran cuenta Es si tiene de accesorios El abrigo de Barba Negra Mira, tiene este de aquí Que yo este creo que no lo tengo O sea, no me suena de nada El escudo de Leviathan es complicado de conseguirlo O sea, que está guay Gafas de corazón Vale, la bandera Tiene este abrigo Tiene este otro Y el de Barba Negra no lo tiene A ver, no lo tiene Es que es bastante complicado Pero bueno, no pasa nada Al menos es la cuenta Que más Bounty tiene Por el momento que llevamos en este vídeo Además recuerdo Que tiene un montón de frutas Permas Tiene la cohete Tiene además La humo También la tiene perma Tiene la hielo perma La luz La magma La buda La amor La sonido Tiene prácticamente Más de la mitad seguro Portal La T-Rex También la tiene Y además Tiene la dragón La leopard Y la kichune La más cara del juego O sea, esto es espectacular chicos Yo ahora mismo me puedo poner esta No la tiene subida a nivel 600 Igualmente creo que es algo épico Tiene todas las espadas Tiene todas las armas Además la persona me ha comentado Que tiene todos los gamepads Excepto el notificador Y todos tradeados Yo no sé qué habrá pasado aquí No me quiero meter en pistos Pero me parece una auténtica locura La cosa no termina ahí Porque es que tiene también La cdk al 600 Creo que si no me equivoco Me acabo de comentar Que tiene la yoru Al 600 La guadaña Al Madre mía Al 600 Casi se me olvidaba Enseñaros de esta cuenta Las frutas Que me ha recalcado Que es algo épico Atentos porque Vamos a ir bajando Vamos a ir bajando Vamos a ir bajando Y a ver qué es lo que tiene de frutas A ver Oh Dios santo chicos No me lo puedo llegar a creer Tiene 5 frutas leopard Tiene 5 estorajes O no sé si tendrá más Creo que no 5 dragón 5 spirit 1 control 4 venon Bueno, bueno, bueno 4 sombra Mamuts Todo esto que estáis viendo por aquí La verdad Es una auténtica locura 9 corazones de Leviathan 16 fragmentos Wow, wow O sea Así que el resultado final De esta cuenta Valorando todo Y quitando por algunas otras cosas Es de Un 9 y medio Sobre 10 Siguiente cuenta amigos Tenemos 11 millones La skin Me parece guay Me recuerda un poco como a Goyo Pero un poco Macarra Por la Vestimenta que tiene Tiene la triple katana puesta La portal Y es ahora mismo Raza V4 De Nasar Está interesante Pero lo que me impacta De esta cuenta a mí Es esto que os voy a enseñar 7 millones de dinero 78 mil Fragmentos Amigos Una auténtica Locura De los fragmentos Que tiene mi compa Los estilos de pelea Este lo tiene 600 Supongo que todos Los tendrá igual Las espadas Más de lo mismo Vamos a ver Que tiene de artículos Empezando por las espadas Tiene estas de aquí Tiene todas prácticamente Creo que no falla ni una No tiene muchas armas Creo No creo que tenga todas O a lo mejor sí Accesorios Tiene esto que estamos viendo Por aquí Tiene este que es el evento De la kichune La bufanda pálida De katakuri Ok El escudo de la mandíbula Y esto es lo que tiene No tiene el abrigo De barba negra En cuanto a frutas Que es lo que tiene Me tiene bastante intrigado Porque tiene muchas cositas Ojo Pues no tiene tanto Tiene una Venom De máximo 30 fragmentos oscuros Vaya burrada amigos 5 fragmentos de espejo Voy a mirar los títulos Para ver algo más Pero tampoco es algo Que a mí me llame mucho la atención Aunque sé que hay algunos Bastante exclusivos Al parecer tiene Prácticamente estos Estos también los tiene Creo que los más bajos Serán los más complicados Pero bueno De momento La verdad es que tiene bastantes Game Pass Creo que no tiene El x2 de mastery Porque amigos No me sale aquí a la derecha Lo que quiere decir Que aumenta El valor de la cuenta Porque tiene las cosas Subidas al 600 De forma normal Sin x2 de mastery En cuanto a frutas permas Tiene la cohete Que prácticamente la tiene Todo el mundo Y creo que Ojo Tiene también la magma Y ya No tiene más Me acaba de comentar De Game Pass Tiene la Yoru El x2 de dinero Y botes rápidos O sea que la cuenta Pues está bastante decente Me ha empatado mucho Los fragmentos Así que yo creo Que a esta cuenta Le vamos a poner Un 7 sobre 10 Bueno, 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 bueno Pero que tenemos aquí Amigos Tenemos una skin Muy pero que muy guapa Y ya de primera Veo que tiene la Yoru Es Ángel Tiene la V4 también Haki guapo también La skin me gusta muchísimo La verdad que ya Eso le da un punto Guapísimo Tiene la luz Que me extraña Pero tiene una fruta Para subir bounty Pues rara Pero oye Si la tiene Será por algo 6,6 millones de bounties Es lo que tiene De dinero y fragmentos Está bastante mal La cosita La verdad Las cosas como son Pero me ha dicho Que tiene cosas interesantes Como por ejemplo La CDK Muy bien Triple Katara Muy bien La Dark Blade También muy bien La Guadaña Esta espectacular La Dark Dagger Bueno, muy guapo Todo lo que tiene por aquí ¡Ahí está amigos! Increíble amigos Tiene Tiene accesorio mítico ¡Wow! Chicos La primera vez que la encuentro Esta Esta obviamente Tiene que ser La mejor cuenta Por el momento Fijaros que tiene El accesorio De barba negra Que es muy Pero que muy complicado De conseguir Y él Pues nada Lo tiene Fíjate Y se queda flipando Además Tiene esto de aquí La Leviathan Crown Que ya solo tengo Creo que es algo complicado De conseguir Lo del evento de Kitsune También Y bueno De frutas Es cierto que falla bastante Así que Solo tiene la Shadow Esto baja bastantes puntitos Transmendos tiene 27 Tiene por 3 Estoraje O sea de Game Pass Tiene todos los Game Pass Excepto el notificador Y me ha comentado Que tiene también Títulos Que son muy complicados Tiene un título Que se llama Ragging Demon Que son eliminando A 20 personas Sin ser eliminado Tú O sea Es un título Bastante complicado Que yo dudo que tenga Y además Estos dos de aquí Que también son Complicados de conseguir Eso al menos me ha dicho Y yo bueno Pues me lo creo la verdad Estilo de pelea Tendrá todos Además una cosa Que le suma puntos Es que está En la mejor crew del mundo La de Bed Squads En la que estoy yo Que soy el jefe Tiene la Rocket Perma La Chop La Bomba La Humo La Fuego La Hielo Se la regalé yo Hace tiempo La Sombra La Luz La Buda La Portal Tiene una barbaridad De frutas Creo que tiene 10 frutas Permas compradas O sea Una auténtica locura Así que yo A esta cuenta En general Por todo El outfit y demás Le voy a poner Un 8 con 8 Sobre 10 Siguiente cuenta Tenemos Esta skin Que me gusta mucho Tío Me gusta el diseño Es graciosa la verdad Lo único Que esta cuenta Tiene 2 con 5 millones De bounty Bastante poco Por no decir nada Esta cuenta Es algo más normalita Porque venimos De unas bastante épicas Pero si que bueno Tiene De dinero De fragmentos No hablemos Porque tiene muy poco Fragmentos tampoco Pero bueno Si que podemos hablar De que tiene Por 2 de dinero Además tiene la Yoru Tiene la CDK La triple katana No la tiene Cuidadito con ello Luego de accesorios Tiene todo esto Que estáis viendo por aquí No tiene nada Tampoco muy espectacular Aunque bueno Tiene la bufanda Que la bufanda Esta bien Luego de frutas Tiene más 3 de estoraje Aquí lo podemos ver Que tiene 3 truenos Una dragón Muy bueno eso La verdad Punto positivo Vamos a mirar Que tiene de vermas Porque tiene la cohete La Buda También la tiene Y creo que ya No tiene ni una más Bote rápido Lo tiene también O sea que esta cuenta Cositas tiene La verdad V4 La raza Es Ángel Y la V4 También la tiene Porque aquí abajo El medidor sale No tiene los estilos De pelea Al máximo Al menos este La katana Tampoco la tiene Subida al nivel 600 No sé que nota darle A esta cuenta Así que déjenle En los comentarios Vosotros que nota le dais Amigos 18 con 3 millones Tiene Adri Persona que habéis visto Mucho en mi canal Me ha ayudado mucho Tiene creo que Prácticamente todo La skin a mi me flipa La verdad es que Bueno Tiene de todo un poco Es un poco Random Pero le ha salido bien Además tiene 67 millones de dinero El que más ha tenido De las que hemos visto Y 131.000 fragmentos Madre mía gente Espectacular Tiene un combo Muy bueno Que a mi me lo enseñó Él Es una auténtica locura De hackies No me voy a detener demasiado Títulos tampoco Porque creo que lo tendrá todo O casi todo Y luego De game pass Bueno tiene la dark blade Tiene la triple katana La cdk Está muy bien La dark dagger Y además Bueno pues creo que tiene también Todas las armas El ácido rifle O amigos Porque esta persona Obviamente Como no la iba a tener Tiene La capa De barba negra Amigos Está bastante guapa Y es muy complicado Conseguirla Así que esto Sube muchos puntos Accesorios tiene también Bastantes De eventos de navidad La corona Más cositas Y luego tiene amigos 3 estorajes En las que tiene 3 leopards 2 dragones Una spirit Control Venom shadow Mammoth 2 gravity Esta la puedo tirar la verdad Un poquito más esto por encima La buda Bueno bueno La verdad es que Sacadita Sacadita de mi compa Luego tiene 11 fragmentos En cuanto a Permas Tiene La rocket La ghost Y ya Estilos de pelea Subidos al máximo Espadas subidas al máximo Me parece que esta cuenta Es probablemente lo más tocho Aunque no tiene tantas frutas Como anteriores Hay que ponerle Un 9,5 También Porque la verdad Está bastante equilibrada Con la de antes Vamos a ver Esta cuenta de aquí Que Madre mía Lo que me lleva el compa Ojo que aparte también Es Gold Tiene 800 de dinero Muy poco Para tener Este nivel Pero de fragmentos No va mal Tiene 30 millones De bounty Gente Eso es una auténtica locura O sea este hombre Tiene que tener Lo más cheto 100% Pues tiene la yoru Tiene la cdk También el ancla de tiburón Tiene la triple Katana La daga oscura Prácticamente tendrá todo Luego de armas Tiene también Pues muchas cosas Interesantes Ojo que tiene Esto de aquí Es la primera vez que lo veo Gorro festivo Gorro de fiesta O sea esto es algo exclusivo Al lado del Abrigo De barba negra Bastante guapo Además tiene de frutas La dragón La sombra Tiene 4 de estoraje Y bueno Corazones tiene estos Fragmentos tiene 27 Material tiene 10 Esta cuenta está bastante tocha Además le queda el haki De locos No sé por qué le queda también El haki la verdad O sea es como que le queda Diferente a los demás Y el set que tiene ahora mismo Al parecer es con portal O sea eso es algo Que a mi no me gusta Que sea portal Pero oye yo lo respeto No le digo nada Los 30 millones Si no me equivoco Tienen un busteo De 35% De defensa Y un 22% De daño En pvps O sea es una salvajada Está en una tripulación Que da bastante miedo Porque al parecer Son todos 30 millones Excepto este de aquí Que ha bajado Pero la verdad es que La cuenta de chaco Es espectacular Así que la nota Que le vamos a poner Porque es la primera 30 millones Que hemos encontrado Hay que subirla Obviamente A un 9 con 9 Sobre 10 Para última cuenta Chicos tenemos La de Renken Que es mi novia Es Bonti no tiene nada Dinero tiene 8 millones Fragmentos no tiene nada Tiene el nivel 1300 Básicamente Pero es que hay algo Que tiene Que no tiene otras Y es que Además de los gamepass Que tiene Que tiene todos Excepto el notificador Tiene en artículos Esto que vais a ver aquí La única persona Que he visto De todas Que tiene La fruta Kitsune Guardada en el inventario Que hace que suba A muchísimo nivel Esta cuenta Y se valorice Por lo alto Valoren en los comentarios Esta cuenta Y las demás Y revienten el video Y suscríbanse Para que traigamos Más Blossfruit En un futuro Chao Chao